Acá está un árbol, ahí está, que prende luces, venía en una caja, pero la caja la tiré, porque ocupaba mucho espacio en donde lo metí, bien, aquí está, el botón de encendido y apagado, aquí, esto donde vienen las pilas, y esto es para que no prenda, vieron, no prende, y miren, le quito esto, ya se lo quité, vieron, ahí están, tres pilas de las, de las pequeñas, y pues, lo prendo, miren, ya alumbra, ahí está, prende, varios colores, y... pues, acá está su base, y adentro se ve el foco, bueno, más o menos, y, pues, ahí, esto es para, esta raya es para esto, ahí está, y, pues, ya lo apago, pues, ya, y eso esto lejos.